Novena en honor de San Blas Novena compuesta por un devoto de San Blas e impresa con permiso eclesiástico por Salvador Insuar en Tortosa en el año 1852. Puestos de rodillas, delante del altar o imagen del santo, avivando la fe como quien está delante de la presencia de Dios y recogiendo los sentidos, hará la señal de la cruz y dirá de todo corazón Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Criador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pese en el alma de haberos ofendido, y propongo firmemente, ayudado de vuestra gracia, Nunca más pecar, huir en las ocasiones de ofenderos, buscar la de serviros, y amaros hasta la muerte. Amén. Oración preparatoria Oh esclarecido San Blas, gran protector de todos vuestros devotos, Que siendo aún seglar, eras ya un dechado de virtudes, Que fuiste un obispo celoso, y anacoreta penitente, y contemplativo, Acariciado de las firas de la tierra, y alimentado por las aves del cielo, Célebre en todo el mundo, por el cruel y prolongado martirio, Que padeciste por la fe del Crucificado, Y el sinnúmero de milagros, que por vuestra mediación, Ha obrado el Altísimo, Siempre favorecido por Dios, En los peligros y trabajos, Que se acumularon para afligiros, Abogado especial, Contra las enfermedades de la garganta, Y protector benévolo, De los devotos que os invocan, Conozco muy bien, Que mis culpas, Me hacen indigno, De los abundantes favores, Que dispersáis a las almas justas, Que os invocan, Mas aquellos brillantes rasgos de virtud y poder, Que serán todo el objeto de mi contemplación, En estos nueve días, Me inspiran aliento, Para implorar humilde, El poderoso auxilio, De vuestra intercesión, Esperando conseguir por este medio, La salvación de mi alma, Con todas las gracias, Y auxilios, Que son indispensables, Para el logro de la eterna felicidad, Juntamente con aquellos favores particulares, Que os pediré en esta Santa Novena, Si han de ser para la mayor gloria de Dios, Y mi provecho espiritual, Día noveno, Dos de febrero, Meditación, La beneficencia, De San Blas, Para con sus devotos, Es una beneficencia universal, La beneficencia de San Blas, Para con sus devotos, No se limita, Alcanzarles la curación, En las enfermedades de garganta, Este círculo, Es demasiado reducido, Para contener, Los fogosos ardores, Del amor que profesa San Blas, A los devotos que le invocan, Es muy consoladora, Para todos los devotos de San Blas, Aquella solemne promesa, Que hizo la viuda piadosa, Que le había traído de comer, Estando en la cárcel, Asegurándole que, No solamente a ella, Más a todos sus devotos, Procuraría, Vivo y muerto, Socorrerlos, En sus necesidades, No es menos consolante, Para los devotos de San Blas, Que le invocan con fe, Y esperanza, Aquella oración que hizo a Dios, Hallándose ya, Arrodillado, Para ofrecer su cuello, Al cuchillo del verdugo, En ella suplicó al Señor, Que protegiese a cuantas personas, Le habían ayudado, En sus trabajos, Y a cuantas en los siglos venideros, Reclamasen su patrocinio, Oración que fue oída, Con agrado por el Señor, Que se le apareció, Visiblemente, Y con una voz clara, Y oída de todos los circunstantes, Le contestó, Que quedaba otorgada, La demanda, Ni son tan solo, Las urgencias temporales, En las que los devotos de San Blas, Hallan socorro, En su patrocinio, Pues con su intercesión poderosa, Recibieron la fe, De Jesucristo, Aquellas siete mujeres, Que recogían piadosas, Las gotas de sangre, Que destilaban sus llagas, Y una fe tan firme y constante, Que en su defensa, Ofreceron gustosas sus cuellos, Al bárbaro cuchillo, Rasgo de valor varonil, Que dejó admirados, A todos los espectadores, De tan sangriento sacrificio, Medítese un poco, Y pídale el favor que se desea, Deprecación, Oh esclarecido obispo, Mártir invicto de Jesucristo, Y esperanza de quien nos invoca, Bien conozco que el medio más seguro, Para hacerme digno, De vuestra protección, No es el gloriarme, De ser contado en el número, De vuestros devotos, Sino, En hacerme una firme resolución, De imitaros en la práctica, De vuestras heroicas virtudes, Velando siempre solícito, En poner freno, A las inclinaciones viciosas, Que me arrastran al mal, Y a reprimir mis pasiones, Enemigas terribles, Que si no combaten, La fe, Que he recibido en el bautismo, Hacen siempre oposición, A la moral cristiana, Enemigos domésticos, Que viendo delante de sí mismo, No puedo separarme de ellos, Yo bien quisiera, A imitación vuestra, Seguir constante, Aquellas reglas que Jesucristo, Ha dejado trazadas, En su evangelio, Para hacer preciosa, Delante de Dios, La carrera de mi vida, Mas tengo muy pocos motivos, Para esperar con fundamento, El ver cumplidos mis deseos, Si por medio, De vuestra poderosa protección, No cobra nuevo vigor, Mi natural flaqueza, Aquellos rasgos brillantes, De santidad, Que han dado materia, A mi meditación, En estos nueve días, Encantan mi imaginación, Y acrecientan, Mis devotos deseos, Socorredme pues, Oh santo glorioso, De quien espero conseguir, Este sin igual favor, Ya que vuestra piedad, Jamás se olvida, De cuantos devotos le imploran, Con sinceridad, Y confianza, Padre nuestro, Que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, El pan nuestro de cada día, Danosele hoy, Perdona nuestras deudas, Como también nosotros perdonamos, A nuestros deudores, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, Señores contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora, Y en la hora de nuestra muerte, Amén. Padre nuestro, Que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, El pan nuestro de cada día, Danosele hoy, Perdona nuestras deudas, Como también nosotros perdonamos, A nuestros deudores, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, Señores contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora, Y en la hora de nuestra muerte, Amén. Padre nuestro, Que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, El pan nuestro de cada día, Danosele hoy, Perdona nuestras deudas, Como también nosotros perdonamos, A nuestros deudores, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracias, Señores contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora, Y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Oración final, Para todos los días, Oh Santo Glorioso, Aquel alto grado de gloria, Al que os han elevado en el cielo, Vuestros relevantes méritos, Os han constituido, Un abogado poderoso, Para con Dios, Al paso que el tierno cariño, Que profesáis, A vuestros devotos, No os permiten, El mostraros, Sordos con sus ruegos, Bajo este doble título, De abogado poderoso, Y protector compasivo, Acudo confiado a la sombra, De vuestro patrocinio, Suplicándoos, Que me alcancéis, Un verdadero arrepentimiento, De todas mis culpas, Con una firme intención, De no volverlas jamás, A cometer, Perseverando en este santo propósito, Hasta el fin de mi vida, Solicito siempre, En procurar adquirir, Todas las virtudes cristianas, Y constante en practicarlas, No dejándome seducir jamás, De los halagüeños encantos, Con los que me instigan, Con los que me instigan, A ofender a Dios, Los tres enemigos, De mi salvación, El mundo, El demonio, Y la carne, Amén. Gozos del glorioso obispo y mártir, San Blas, Pues que os exalta el Señor, En dar al cuello salud, Cantará vuestra virtud, Nuestro cuello con fervor, Un impulso soberano, Os guía a la soledad, Para huir la crueldad, Y las furias de un tirano, Solo al veros queda ufano, El monte, La planta y flor, Cantará vuestra virtud, Nuestro cuello con fervor, Sucesos muy portentosos, El destierro han cambiado, En un ameno poblado, De habitantes fervorosos, Todos vuelan presurosos, De vuestra fama al olor, Cantará vuestra virtud, Nuestro cuello con fervor, Si una espina traspasó, De un infeliz la garganta, Y entre congoja tanta, Vuestro amparo acudió, Gozoso luego quedó, Ya libre de aquel dolor, Cantará vuestra virtud, Nuestro cuello con fervor, Cual apóstol predicáis, Y las sombras se disipan, Los fieles se multiplican, Con los avisos que dais, A todo el mundo anheláis, Ganar para el Salvador, Cantará vuestra virtud, Nuestro cuello con fervor, Abricolado irritado, Abricolado irritado, De su Dios siendo el ultraje, Se enciende en vivo coraje, Por dejarle vindicado, Pero quedará burlado, Por lo fiel a vuestro amor, Cantará vuestra virtud, Nuestro cuello con fervor, Entre tormentos crueles, Cuyas sola vista espanta, Cuando hablás, Victoria canta, Y se carga de laureles, Anima a todos los fieles, Su constancia y su valor, Cantará vuestra virtud, Nuestro cuello con fervor, Por aquella gran bondad, Que la virtud galardonó, Vuestro nombre se pregona, En templo de Trinidad, Aquí todos ensalzad, Al más dulce protector, Cantará vuestra virtud, Nuestro cuello con fervor, Los prodigios siempre obrados, Que los dolientes publican, Al mundo entero predican, Ser por vos todos curados, Nos claman afortunados, Con tal favorecedor, Cantad vuestra virtud, Nuestro cuello con fervor, Pues del cielo vuestro amor, Alcanza nuestra salud, Cantará vuestra virtud, Nuestro cuello con fervor, Ruega por nosotros, Bienaventurado San Blas, Para que seamos dignos, De las promesas de Cristo, Oración, Oh Dios, Que nos alegras, Con la solemnidad anual, De San Blas, Tu mártir, Y pontífice, Concédenos bondadosamente, El poder igualmente, Alegrarnos de la protección, De este mismo santo, Cuyo natalicio, Celebramos, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén,